Con esta tía, en el barco de tu cabrero Rígate de la mañana, no sabes cuándo te quiero Rígate de porcerada, yo soy la plaza que se mira Cállate de tu madrugada, tú eres algo en mi salida Siempre la vida Cállate de tu madrugada, tú eres algo en mi salida Cállate de tu madrugada, tú eres algo en mi salida Rígate de porcerada, yo soy la plaza que se mira Cállate de tu madrugada, tú eres algo en mi salida Cállate de tu madrugada, tú eres algo en mi salida Cállate de tu madrugada, tú eres algo en mi salida Cállate de tu madrugada, tú eres algo en mi salida Cállate de tu madrugada, tú eres algo en mi salida Cállate de tu madrugada, tú eres algo en mi salida